Para centrarnos en los distintos aspectos, podemos repasar las diferentes áreas del ayuntamiento, pero tenemos que decir que este análisis, este balance, es un balance negativo y que el alcance no ha cumplido nada de lo que ha dicho. Y ante esta situación, lo que nos preguntamos del Partido Socialista, lo que yo como portavoz me pregunto, es de qué ha servido todo un año de soportar el deterioro de los servicios públicos y el emploramiento de las condiciones de la ciudad, de qué ha servido el apostar por un equipo de gobierno que prometió la solución a los problemas de la línea, que prometió, entre otras cosas, resolver los problemas porque ellos se consideraban capaces. Han demostrado todo lo contrario, no han sido capaces, no solo de resolver los problemas de la ciudad, sino que se las han apañado en unas condiciones económicas mucho mejor de las que había en la legislatura pasada, se las han apañado para que la ciudad esté peor que nunca.